Shaila Roja sorprendió ayer al emitir una carta latina para que Pedro Moral evite contar su verdad y que no la mencione en el sillón rojo. Sin embargo, a través del programa Válgame Dios, la Casa Televisiva emitió un comunicado oficial para dar a conocer si el valor de la verdad saldría del aire este sábado 30 del presente mes. ¡Felicidades! Rodrigo González y Gigi Mitre fueron los encargados de presentar la respuesta de Latina. En la nota se puede apreciar que el medio de comunicación no está dispuesto a ser cancelado por nadie. Shaila Rojas envió una carta al programa para señalar que no desea que se emita ningún comentario relacionado a ella, ni que involucre a su familia. Este documento le hizo llegar al gerente del canal para que tome cartas en el asunto, sin embargo, no hicieron caso a su petición. Llegando a casa y Dani va haciendo su reporte de todo lo que necesito. Dani, ¿qué necesitas? Hace suavizante. La conductora de Estas en Todas, ella se escuda en ser un personaje público que mantiene una carrera intachable en televisión y que la verdad de Pedro Moral no le sumaría nada a su carrera artística. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡Suscríbete!